Protagonistas, la entrevista del día en nada que perder Con los añicos del cristal Armar mi espejo Y en los escombros del jardín Ser tierra y flor Con los retazos del ayer Tejé mi mata Leyendo el mapa de mi piel Oír tu voz Al sembrar tu luz Renazco en tu mirada Bueno, y como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio de M24 Con el director responsable de Agarrate Catalina Murguero, letrista y comunicador, Yamandú Cardoso ¿Cómo anda, Yamandú? Muy bien, muy contento de estar con ustedes Recién cuando decíamos acá, bueno, porque ya estabas de charla con Luque Obviamente porque tenemos dos en la mesa que están con la murga Yo decía, bueno, tenés otro murguero Y claro, y por acá se reían Pero vos has manejado esto de murguista y murguero Sí Y a mí me parecía que era lindo empezar por ahí Por esa diferencia Porque vos considerás que no que más que carnavalero Sos murguero, no murguista Eso sí Y también, ahora, a mí me pasó eso que En un momento encontré esa No sé si una teoría O alguien había opinado al respecto La verdad que no sé cómo lo encontré Las probables derivaciones de las dos maneras de llamarnos Murguistas o murgueros Por artista y obrero ¿No? Y en un momento me pareció que estaba bueno Y por una cuestión de dónde vengo De una familia de laburantes Desde siempre, para atrás y para atrás y para atrás Me gustaba la identificación con la parte obrera del arte Pero también después fui reconociendo un poco Que capaz que tenía que ver con un prejuicio Y hasta algo que rosa el complejo ¿No? Con esta dificultad para las personas que venimos de familias laburantes Familias laburantes que en nuestro caso nos apoyaron Enteramente en la decisión de laburar con lo artístico Y con esta cuestión que hoy ya no juzgo tan O sea, nunca juzgué positiva Pero ahora la reconozco un poco más En retrospectiva como casi todas las cosas De la dificultad de reconocer al laburo artístico como un laburo Tan laburo como el laburo de las manos en la tierra Del músculo en el hierro o de la espalda en el sol ¿No? Y esto de... Y la vergüencita de reconocerme artista Entonces también me enorgullezco de... Si es esa teoría de las derivaciones De murguista por artista y murguero por obrero Y soy un poco las dos Y hoy no me peleo con ese llamandú Que prefería el murguero por obrero Pero también le digo que a mí me genera mucho orgullo Poder decir que soy artista Y que mi laburo tiene que ver con el arte Yo qué sé, cuando firmamos hace con la Catalina Unos papeles Nos pasaron, nos encontré Compartíamos manager con la gente de Bosquimanos en aquel momento Hoy la compañía Romanelli, calculo Y a influjo de los gurises Nos pasamos a... Nosotros ya formábamos Ya éramos una cooperativa como funcionado Una cooperativa de hecho Pero no estábamos legalizados como tal Como colectivo Y nos metimos a lo de la cooperativa artística Gracias al pique que nos pasaron los gurises de Bosquimanos Se puede hacer esto y esto y esto, está bueno esto y esto Pagás, está formalizado Como cualquier laburante Pagás de tus impuestos Ustedes sabemos que votaron un gobierno Que entre otras cosas propone esto Bueno, y se dio la discusión hacia la interna Y qué onda Mi viejo, mi vieja, laburó toda su vida Aporta, paga Tiene un sueldo y paga Y yo tengo un sueldo y me hago el Gil Bueno, fuimos Desde hace 15 años casi Que somos una cooperativa artística Y cuando viajamos Y me tocó firmar uno de los pasaportes Nuevos o que renové Decía oficio Y puse artista Y me agarró como un orgullo Tonto y no tonto Porque También tiene que ver con eso E incluso Con la raíz obrera de mi familia Es lo que posibilitó Entre otras tantas cosas Su laburo Es que yo pueda laburar de esto hoy Con cierto orgullo Y además el murguista hoy Tiene Otra Digamos Otro beneficio Que puede ser el murguista O la murguista Entonces En la Catarina Hay murguistas Y está bueno Me gusta esa parte Sin dejar de De valorar La otra De murguero Y además Después también La manejamos Con respecto a la rima Con cualquiera de las dos La que venga mejor Para la rima Y pensando Yabandú En tus inicios Y en los inicios De la murga Vos te criaste Entestablados Fuiste utilero De la falta y resto Pero una vez que se forma La Catalina ¿Cómo es ese pasaje De ser murga joven A participar del carnaval mayor El carnaval oficial? Bueno Se dio bastante orgánico Para la Catalina Porque Porque a diferencia De otras murgas jóvenes La Catalina Particularmente Por eso que vos decís Porque yo que sé Porque yo había tenido La suerte De estar cerca De los procesos Murgueros En los que había Laburado mi hermano Tabareo En los que había participado Porque No sé En uno de esos Por ejemplo Cuando estuvimos En la En la eterna madrugada En una especie de Fue casi que una murga joven Mezclada Y misturada Con Amalgamada Con Con murgueros viejos Porque estaba Roberto García Estaba el Gordo Callero Estaba Yaya Pereira Que era joven Pero había tenido Un montón de experiencias Pero después también Había gurises Del taller del Yaya Y otros Amigos de la barra Mi hermano Tabareo Que era gente muy joven Que andaba en la vuelta Entonces la Catalina Tiene A diferencia De otras murgas jóvenes De la época Una profunda cercanía Con el carnaval El discurso De No solo el discurso La plantada Y Y la postura De murga joven De esa época Era un poco parricida Como en general Son las vanguardias ¿No? Que De alguna manera Por lo menos En su primera etapa De desarrollo Se pelean mucho Con lo que Con lo que Lo que vino recién Preguntale a Luque Que está asesinando Toda la muerte Bueno Pero no El discurso es más crítico Es más porque No Y ciertas cosas Que Protocolos Que se cumplen En lo conocido Lo establecido O lo que en ese momento Es lo más potente Y de donde probablemente Venga Desde alguno Porque aunque Esos morguistas Y aquellas morguistas De murga joven No hubieran pisado Nunca han te hablado Ni hubieran visto Seguramente Sus monitores Las personas Que decidió Poner dentro Una enorme Decisión Una gran decisión En ese momento La decisión De incluir En la movida joven La murga Fue un bombazo Y además Hubo que sostenerla Y además Tuvo una visión La o las personas Tuvieron que 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 apostaron por eso ¿No? Lo de la Por ejemplo Entre otras cosas La murga mixa Las únicas tres Condiciones que tenía Murga joven Es no más de 30 minutos No más de 30 años Sean las personas que sean Por lo menos en aquel momento Y si tu murga Es toda de grises Dos chiquilinas Por favor Y si tu murga Es toda de chiquilinas Dos pibes Al menos Y no sé Que vos decías Yaman De ir bueno Contra tradicional Incluso hoy Institucionalmente Se valora Las propuestas Que no sean tan Tradicionalistas Que sean innovadoras Que a mí me parece Que ya es una propuesta Tradicional en sí misma También ¿No? Entonces Que hoy Es más rutulista Murga joven Pero que Bueno Ha pasado Propuestas de murgas Que cantaban De manera muy tradicional No son muy valoradas En murga joven De hecho Son las menos Y también se da Algo que es llamativo Hoy en día Estamos en un nicho Que es muy nicho Pero bueno Que las pocas murgas Jóvenes que hay Que son tres o cuatro Que son de la teja Son las únicas Que mantienen realmente Ese estilo murguero Y que les va bien Claro O sea Uno Si quiere encontrar La murga tradicional Entre comillas En murga joven Tiene que ir a las murgas De la teja Claro Claro Y siento que Ese antidiscurso tradicional Se volvió Un discurso tradicional En sí mismo Y que en general Eso pasa Y que está buenísimo Porque aparte Coexisten Lo que Lo que nos pasó Fue eso Que la Catalina Era De alguna manera No Nunca tuvimos un discurso Anticarnaval Porque nos encantaba El carnaval Teníamos claro Que estábamos haciendo Otra cosa Nos posibilitó Esto que yo hablaba De volverme artista Sentirme Poder decir Sin vergüenza O sin tanta vergüenza Que mi laburo es ese Y que mi vida Está cosida A la búsqueda artística Y a tener el arte cerca ¿No? Como consumidor también Fue posible Por eso Porque éramos una murga Que no teníamos Digamos Un discurso Anticarnaval Ni una postura Habíamos crecido Viendo eso No habíamos participado En talleres La inmensa mayoría De la Catalina Era nuestra primera Expresión artista O casi primera Yo había participado En Murga En Teatro Joven Con mis hermanos Les cagué el grupo Ellos habían ganado Todo Martín y Tabaré Yo quise entrar Y marchamos Nos fuimos hacia el humor Pero estuvo buenísimo Estaba en el encuentro De la movida joven Desde antes Iba a ver Las obras de teatro De mis hermanos Estaba, participaba Pero sin duda Que el espacio Fue Murga Joven Pero no nos No teníamos Lo que Queríamos era hacer Murga Y las Murgas Que habíamos visto Y las que habíamos aprendido Y adquirido Ese sentimiento Eran de Carnaval No sé Estaba el hijo De Aníbal Pasos Nuestro queridísimo amigo Hermano Andrés Que iba A llevarle el traje Al padre Como las Murgas Chicas Las Murgas que recién Empiezan La gente que andaba alrededor Tenía poco tablado Mucho tiempo Muchos ensayos Muchas ganas Y ganas De conversar un rato Y había una barra joven Caro y Vito Las dos compañeras De la Murga Que hoy están Eran las primas De la novia Del que tocaba el bombo Entonces iban a ver A esa Murga Eder Era el hermano De Fernando Me agarró y me dijo Un día ¿Vos sí que vas a hacer una Murga A vos? Sí ¿Puedo salir? ¿Y de qué cantás? De hermano Como vos me dices Canto de hermano Soy el hermano Bueno dale Vamos arriba Y así fuimos armando Con gente que estaba ahí Pero que estaba A la orilla de una Murga Que fue una Murga Que no tuvo mucho suceso Pero a las dos La Eterna Madrugada Y La Clarínada Más allá de que Bueno Fue la última Murga La que salió Canario Luna A nivel concurso A nivel recepción popular No son las Murgas Más recordadas del siglo Las quiero un montón Tengo que ver Pero no son Pero sin embargo Esas Murgas parieron Involuntariamente A toda esa barra De la Catarina Que nos juntábamos A hablar de Murga A ver qué nos parecía Entonces Cuando Después de dos años De participar en Murga Joven Nos dio ganas De seguir cantando Que vimos un espectáculo Que nos gustaba Que estaba lindo Y entre Daek Y la Comisión de Juventud En ese momento Abrieron esa posibilidad Dijeron Bueno Las primeras Las Murgas Joven Que estén en primer lugar Que creo que en ese año Fue la Quimera Que es la Magro Y la Catalina Tienen la posibilidad De dar la prueba De admisión Gratis Bueno Buenísimo Nosotros ya habíamos empezado Medio que a pensar En juntar La Guita Que es un montón Mucha Mucha Y estaba muy lejos Del alcance De la Catalina Y existió esa posibilidad Venía con una trampita Esa oportunidad Te decían Que vos podías entrar A hacer la prueba gratis Pero Era realmente gratis Y pasabas a la Liguilla Cosa que era imposible Si no tenías que pagarla igual Pero te dejaban entrar Estaba bueno Pero igual Lo que no calcularon Es que se podía meter Una murga joven En la Liguilla Que hasta ese momento No había pasado ¿Te acuerdas que? ¿Se acuerdan que? Que habían Habían pasado Por ese carnaval Espectáculos Buenísimos De la Mojigata Con tremenda repercusión Con un enorme Clamor popular Para que entraran A la Liguilla ¿Se acuerdan? Que en un momento Hubo una carta De los abonados No sé si recuerdan Fue un escándalo Ahí porque Carta al jurado Firmada por abonados Históricos Históricas Hasta la Mojigata Tiene que entrar Y que de verdad Estaba buenísima Yo no era abonado Pero era una de las personas Que pensaba lógicamente Que tenía que entrar Entonces bueno Fue bastante orgánico No lo discutimos mucho Tuvimos una asamblea Un poco Bastante emotiva Donde Matías Uno de nuestros compañeros Planteó que Que fuéramos Pero que subiéramos todos Y todas Al Teatro de Verano Y nos descalificaran La primera rueda Un rechazo general A su propuesta Creo que solamente Yo lo apoyé Y nos costó El respeto Del resto de la burga Pero Esa fue la única Decisión Vamos a tener que Tener suplentes Nada más que eso Y vamos a ir rotando A partir de ahí Eso fue lo más costoso A la interna del grupo Después todo lo otro Se dio el recontra orgánico Porque queríamos eso Habíamos crecido La orilla de eso Y de alguna manera Lo necesitábamos La primera vez Que ensayamos De chancleta Fue la gloria El calorcito Verano La primera vez Que hicimos tres tablados Todas las primeras veces Pasar de octubre A febrero Es un Ah claro Y arrancar Y llegaron Muy muy lejos Y viajaron por todo el mundo Increíble La Catalina Este ha hecho Giras muy importantes Fueron pioneros En esto ¿Cómo es esto De llevar la murga Nuestra murga A países Con tradiciones Con culturas Con idiomas Diferentes Profundamente emocionante Profundamente emocionante Disfrutable Removedor Desde antes De arrancar ese viaje Siempre digo lo mismo Pero no por eso Es menos válido O se me vuelve vacío Cuando hicimos La girada mundial Reunirme con las personas Que traducían el espectáculo Al chino Al japonés Al coreano Al ruso Al árabe Era el viaje En sí mismo Ya varía La pena Impresionante A nivel artístico Me partió la cabeza Ver cómo No sé Por ejemplo Siempre recuerdo una cosa Que me decía El traductor de japonés Me decía Que él quería Me escribía Me mandaba mail Me volvía a escribir Que le mandara el texto Pensaba Miraba La devolución De lo que el tipo veía En un momento Dice Me pregunta si Un momento Cuando hacíamos La retirada del niño Del fin del mundo Y decía Niño No sé Ángel de barro Y entonces Él me decía Niño pobre Y le digo Sí Claro O serpentina Y me decía Serpentina Es como una víbora Como una serpiente Sí, sí Dijo yo Sí Era poesía en sí misma Una víbora de papel Y probablemente Venga de ahí De serpiente Me decía Perdón que yo te pregunte tanto Pero quiero Quiero tocar El corazón De la metáfora Y estaba haciendo La metáfora en sí misma Mucho mejor Que la mía Ya el tipo O sea que Empezar Eso fue buenísimo Después A mí me Parece un poco Naif Un poco paloma Lo que voy a decir Pero A mí me esperanzó Me vine contento Con el bicho humano Comprobé ahí En carne propia Que éramos capaces De reírnos De las mismas cosas Personas que están Aparentemente Seteadas culturalmente Desde hace miles de años En ese caso Para reírse de otras cosas Pensaba yo O para emocionarse Con otras cosas Pensaba yo también Está claro que en el arte Venimos hablando De lo mismo Desde que el arte Es arte Probablemente De la muerte Del no saber Qué carajo Hacemos parados Arriba de esta roca Que se mueve De hacia dónde vamos Del dolor Del desengaño De la traición Y de poca cosa más Y de la De los temas fundamentales Que atraviesan Toda la humanidad Por él Que de eso Sabemos que más o menos Como bichos humanos Pero el humor O el humor Por ejemplo Tuvimos que Ver de qué cosa Podíamos reírnos Y que no La murga Es tremendamente irreverente Y la Por suerte Y la quiero así Y me encanta así Así de filosa Y cáustica Y con caricaturas Que son corrosivas Casi Pero Pero en todos lados Pasaba eso Y nos fuimos dando cuenta Que un poco que no Y hay ciertas temáticas Que tenemos Habilitadas Las personas Que hacemos un humor Que en otros lugares No te metes con Dios No te podés meter Por supuesto En un festival Cantando en México Nos vinieron a decir Bueno esta parte De lo de Dios Si quieren En un teatro Ustedes En su show Sí En este espectáculo Del aire libre Recomendamos que no Tenían toda la razón O en Rusia Ahora En 2018 Cuando hacíamos No sé Una reversión De lo del novio De la nieta Que hablábamos Sobre los prejuicios Sexuales Raciales Culturales Económicos Estaba lindo Cantarlo en Rusia No se podía No Y nos pidieron De hecho La traducción Si podíamos Cortar esa parte O cántela Cántela Pero sin La traducción Lo mismo Y bueno Lo hicimos igual Pero bueno O no sé O en el mundo árabe Digamos Ciertas cosas Que Yo qué sé Entonces Fue un viaje En sí mismo Fue tremendamente Emocionante Y me pasaron Cosas De conectar Con gente Que digo Pá Qué increíble Esta persona Está ¿No? Porque más allá De tocar Siempre Cada vez que viajamos Es súper Es súper emocionante Cuando ves Una barra De Uruguay ¿No? Porque la gente Se mueve Va Está La diáspora Claro que necesita Conectar con sus Cuestiones culturales Pero las funciones De la Catarina Siempre intentamos Que no estén Únicamente Diseñadas O preparadas O dirigidas Al uruguayo O a la uruguaya Que está fuera Llamando Y en eso De pensar justamente En distintos lenguajes Idiomas Lenguas Ustedes también Trabajan En géneros musicales Muy distintos O trabajaron Por lo menos Con artistas Muy diferentes ¿No? Y en eso Pensamos Bueno Él no te va a gustar En Milo J. Ibizarrap ¿No? La Arbanó y Carrero La banda sinfónica Claro Una cosa Muy diversa ¿Qué le aporta eso A la murga? Muchísimo Pero me parece Que además De todo Incluso las murgas Que nunca se cruzaron Nada más Que con murgas Ya lo vienen haciendo Porque venimos Abrevando De las corrientes Musicales De 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 Todas esas Que nombramos Y más Con los repertorios La murga Es Es un animal Ecléctico Por excelencia Se apoya Somos como Como esos No sé Me a miedo Me estoy en un brete Y voy a decir Molusco Cetáceo No sé ni qué Pero ponen Los caracoles De estos Que encuentran Los cangrejos Que van y se meten En una caparazón Que no es suya Estamos trepados A lomos De otras músicas Desde siempre Rock Tango Plena Músicas tropicales En general Usamos Otras rítmicas Y las pasamos Por el tamiz De la murga De la murga Que es la batería Principalmente No es tan ajena Nos ponemos a pensar No es tan ajena A la mezcla Sí Que eso después En sus expresiones Reales Interactúen Lo interesante Es que ahora No es de afuera Hacia adentro Sino que De la murga Hacia afuera En el hecho De que por ejemplo Bizarra termina Produciendo murga Algo que Quizá era inimaginable ¿Cómo fue eso? ¿Vos sabés que cuando Nos mandó los arreglos Es impresionante Porque es muy emocionante Y sobre todo Eso que vos decís Una de las cosas Que más orgulloso Me ponen a mí Como director De esta barra Es que la Catalina No No salió a perseguir La corriente Que dicta El establishment No sé qué Para Sonora Para Para ver si te llama Alguien que piense Que El tipo Quiso hacer murga Y con buen tino ¿No? Eligió una murga Porque él Elegió una murga Que él No sé Y google Después nos contó Además que No sé La madre No se había ido a ver Nunca sabés Quien te ven A Belgrano No sé qué Que la mamá de Milo J Cuoso Que Milo J Cantaba Montevideo Cuando era chico Nos decía Él Y vos sos muy chico Este Y Qué peligro Tomar mate En las entrevistas Porque uno parece Que está emocionado Él No Y Y entonces Él Nos empezó a decir Con un respeto Por el género Por bueno Bueno Tata Quieren Tengo una invitación Para hacerles Nos escribió por Instagram Ahí Entonces no sabíamos Si era joda La verdad Hola soy Gonzalo Quiero hacerles Yo Produzco cosas ¿Sí? Quiero hacerles una invitación Me encantaría Llamarlos Pasamos el número Se comunicó Y nos contó Y eran Además en los Grammy Lo primero que le dije Bueno Necesitamos Que suene a Murga Entonces Este Precisamos Ser tantas personas Menos que eso No puede ser Y necesitamos Nuestra percusión Necesitamos Nuestra Bueno Está Empezamos así El ida y vuelta A ver si se podía Todo Y cuando nos mostró La canción Que además Teníamos que escucharla Porque Con todos mis prejuicios Hasta generacionales Esta música urbana Nueva No es la banda sonora De mi vida Por una cuestión generacional A partir de esto También me puse a investigar A chusmear Y por supuesto Que tenía Noción del alcance De la llegada De la repercusión De estos dos Actores De esta nueva escena Que nos convocaban Pero no conocía Su obra en profundidad Por supuesto Y me daba un poco de miedo El resultado Y no solo el resultado Lo que había La pluma ¿Viste? Porque Prejuicio, ¿eh? Voy a activar Te pego un tiro Y que no sé qué Y me entro con tu falopa Y te mando no sé cuánto Y vos Que tus perras Y la Yo pensaba Más o menos Anda también La escena del trap Eso, ¿no? De esa lógica Más gaster De Cada vez que la murga Se planta Queremos que Que canta Y defiende algo Necesitamos Por lo menos En esta murga Estar de acuerdo Con lo que se canta, ¿no? Entonces no a cualquier costo Podríamos ir a cantar A los Grammy Estaba divino Pero Yo que sé Mismo Si hubiera sido La canción de Shakira Que es un tema Que la pegó por todos lados Y la rompió toda Y que tiene una composición Yo no sé si lo hubiéramos cantado Sí, no iba a ser la de la Catalina Entonces está Perdón, perdón Eso no Y entonces, claro Tuvimos que preguntarle Cuando nos mandó los textos Después nos mandó Y dijo Tengo una idea Como con mucha vergüenza Y ¿sabes qué sonaba? Murga La grabó él con Santi Alvarado Su otro co-compositor Y el tipo le encontró El corazón Era Básicas Para la exigencia De una murga Pero vos sonaba Queremos tocar otros temas Y algo que suena a murga Tiene que ver con lo que es La crítica En el 2011 Por ejemplo La Catalina presentó El espectáculo Gente Común Donde cantaron A la violencia Y creo que eso hoy Con la coyuntura Que estamos viviendo Como está la situación Creo que está muy vigente Te invitamos a escuchar Un fragmento De lo que fue Este espectáculo Vengo de la cabeza Soy de una banda Descontrolada Hoy no me cabe nada Vas a correr Porque sos cagón Son todos unos putos Unos amargos Unos putos Pasaron 13 años De aquel tema Sigue vigente Mejoramos algo ¿Cómo estamos En este tema? A mí me Esta canción Me conmueve profundamente Y lo puedo decir Desprendiéndome Sin tener que Que activar La falsa humildad Porque la hizo Absolutamente entera Tabaré No toqué Nada Y me Me parece Un hallazgo Muy profundo Que además Es muy Es muy loco Porque Tabaré La escribió En gira Durmiendo Se despertó Se despertó Con esta canción En una madrugada En la ruta De Argentina Soñándola Cuando yo me desperté Me contó Hermano No sabes Lo que me pasó Soñé con una cosa Con la música Con la letra Desesperado Buscó Y escribió Una versión Una versión Largo el cuento Pero Pero Le Rompimos la versión Original Cuando transcribió Le modificó No sé qué cosa Tuvo una versión Nueva Cuando llegó De la gira Se fue a hacer Unos mandados Y lo afanaron O sea que hasta Incluso esta canción Es bautizada Con un hecho Violento Menor No pasó nada Pero lo afanaron Y entonces Tuvimos que ir a buscar A la basura Del bondi La versión original Y recomponerla Me conmocionó Desde el primer momento Por la mezcla De Bueno Por la crudeza De De la canción Porque putea Porque se planta De un lugar Estéticamente violento Pero no apologiza Porque es un Un ejercicio Potentísimo Para mí De De posicionarte De mirar Con los ojos De alguien más De mirar Desde la perspectiva De alguien más De salirte De tu persona E Perdón E intentar entender Cómo acciona Cómo siente Cómo Cómo le duele A alguien más Y cómo opera Y Y Y consecuencia De qué Son seguramente Ciertas Ciertas Acciones Y habla de la marginalidad Desde el pie Totalmente Y yo siento además Que sí En el espectáculo Gente común Estaba incluida Dentro de De Hablaba de la violencia En general Y ahí ves Siento Una de las cosas Que a veces nos pasan A quienes escribimos Murga La Digamos La lógica del bloqueo De una consigna Hace que Que a veces Haya que buscarle la vuelta Para poner O meter ciertas cosas Que nos Ponele que Que tienen que ir En este caso Sí es verdad Que hablamos De la violencia En general Pero estamos hablando Explícitamente De la violencia Hija y nieta De la exclusión social Claro Entonces Hoy de hecho Ya nos la presentamos Con la intro Que le hacíamos En gente común Estamos hablando De esto Y es esto Y eso es lo que A mí me Y eso es presente También Porque ahí está La pregunta ¿No? ¿Qué tan vigente está? No hay show Casi que no la cantemos Desde hace Trece años Hasta acá Es Y es impresionante Lo que sigue pasando A la Murga Hacia la Interna Cuando termina De cantarla Cada vez Y con la gente En todos los lugares Donde la cantamos A mí me parece Que sigue Re contra vigente Que lo único Que podemos hacer Es No pretende Dar ninguna solución Obviamente Esta canción No somos sociólogos Pero Tabaré Se acerca A preguntas Que son muy hondas Para mí Tiene además Una poesía Tremendamente cruda Pero la parte De Por ejemplo Cuando dice Yo no sé quién soy Yo no sé quién sos El tren del rebaño Se descarriló A mí siempre Me eriza Esa parte Porque Porque habla De la deshumanización De 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 Digamos No importa El pobre Matando pobre Del desclasamiento Del De 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 la no conciencia De alguien más De la urgencia Del El El legado De 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 marginación De De exclusión De De Llamando Y más allá De De los temas Que han elegido Hay una cuestión Después De De Posicionamiento Político Y político Partidario Que en tu caso No tuviste problema De anunciar ¿No? De años atrás Decís Bueno yo Voté al Frente Amplio He votado al MPP Que ya también a otros sectores Y decías Bueno yo entiendo Que eso es una forma De animarme El decir De jugármela ¿Por qué entendiste Que era importante? Bueno cada vez que lo hice O que lo hago O cada vez que voy a un acto O cada vez que Que me manifiesto Lo hago De Intento hacerlo Desde el lugar No intento Lo hago Desde el lugar De ejercitar Mi libertad Puedo decirlo De repente Es importante Para alguien Pienso realmente Ey acá de vuelta No es falsa humildad No creo que le mueva La aguja a nadie Que es lo que voto yo O no realmente Capaz que todo lo contrario Capaz que están perdiendo votos Pero Pero cuando alguien Me Me Pide Que lo diga En tal O en cual Circunstancia Lo hago con gusto Lo hago con decisión Cada vez lo pienso Cada vez me planteo Me pongo Frente a esa A esa disyuntiva Pero lo hago Porque tengo la libertad Y porque No tengo que No me interesa Responder A ninguna obediencia No 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 Detesto la obediencia Partidaria No No me parece Que Que funcione Para mi No me parece Sé que no funciona Para mi El alinearme El enrolarme Y seguir Los mandatos Por eso entiendo Que es más valioso Cada vez que lo hago Porque quiero Y cada vez que lo digo Es porque quiero Y cada vez que voy a un acto Y digo Me parece que esta es la La opción Yo entiendo Si me preguntan ¿Y ahora? Y ahora yo también Creo que por supuesto Que soy una persona Criada Y creada Y recreada Cada vez En En las cercanías De la filosofía De la izquierda Por lo menos De lo que ha Mostrado la historia De la izquierda A nivel mundial ¿No? La solidaridad La cuestión colectiva Esa es la izquierda Que me interesa La libertad No me interesa la izquierda Que no defiende la libertad De ninguna manera Y estoy profundamente En contra Y creo que soy Mejor izquierdista Mejor persona También Por supuesto Pero mejor izquierdista Si puedo defender La libertad Si puedo criticarla Duramente Si puedo Quiero formar Parte De 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 Las corrientes Del grupo De personas Que se anime Y a las que les permita Leer la letra chica No No me voy a poner Una venda No me voy a poner El balde en la cabeza No es mi enemigo Una persona Que Que tiene otra cosmovisión Que vota otra cosa Quiero poder entender Quiero poder dialogar Quiero poder charlar Con el valor Que requiere eso A veces Yo entiendo Que Que eso se percibe Justamente Como una El camino Conveniente De la medianía Y de la tibieza Y para mi Es todo lo contrario Es mucho más fácil Transformarme En un pseudo Barra brava Hacia afuera Y no escuchar Y no escuchar Y no escuchar Y no escuchar A veces El no escuchar Está Detrás de eso Está el miedo De que te hagan temblar Tu propia estantería Y yo estoy Cada vez más Con ganas De que algo Me sacuda Me haga rever Me haga crecer Y que incluso Con dolor De romper Mi propia estructura Sobre la que estoy Apoyado Cresca Sigo diciendo hoy Y me parece Que por eso He ido Con la Catalina Cuando Cuando la Murga va Solo cuando la Murga no va Y he participado Y seguiré participando De todas las actividades Que pueda Para contar Desde mi lugar Creo que el modelo De país Que hoy En este caso Es más cercano A lo que a mí me parece Que debería ser Es el Frente Amplio Para mí está clarísimo Entiendo que otra persona No te voy a ir A cigarrear Y si charlamos En un bar Me encanta Estoy pa' esa Para tomarnos 6.000 cervezas Y hablar de De por qué Yo creo Si me preguntás Que es mucho más por ahí Que por el gobierno Que hemos tenido Estos años Pero No O sea No te quiero convencer De nada Pero Si me preguntás Por supuesto Que estoy ahí Para decirlo Ya mando Nos queda Nada de tiempo Pero no queremos Cerrar sin preguntarte En qué está trabajando La Catalina En este momento En este momento Estamos Armando Se viene Vamos a hacer un show Muy lindo Bueno estamos traeando Carnaval ya Arrancó la prueba de misión Y ya nos da Nos da muchas ganas De estar Siempre Que no estamos Pero entendemos Que era lo más saludable Para el colectivo Haciendo cosas Tocando Por acá Por Argentina Ahora a fin de mes Nos vamos a Argentina A cantar Tenemos Fechas a la Plata En Avellaneda En Ituzaingó Vamos a estar haciendo Alguna otra colaboración Con algún otro artista Acá fin de año Vamos a hacer las cantarolas 7 y 8 de diciembre Que ya les invito En la sala del museo Está divino Mezclas Ahí hacemos mezclas De todo Hemos mezclado Desde Rey Toro Hasta No sé Un grupo de cuarteto O de folclore Y después Estamos preparando Un show Re lindo Para principios de marzo Con un artista Re contra importante Uruguayo Que todavía no puedo contar Pero me muero de ganas De contar Una pista Nada Nunca lo hicimos Fue con un artista Que nunca cantamos Uruguayo Re contra Es una pista Sí Son varias Este Género musical No No se puede De todo De todo De todo Es un crack Referencia Tope de gama Muy bien Muy bien Yamandú Cardoso Muchas gracias Por acompañarnos Esta mañana A ustedes Nada que perder Producción general Enzo Adinolfi Dirección periodística Nelson Cecín